Es el de la compañía Hong Kong He pensado mucho en estos últimos días Sobre nosotros ¿Ah sí? Bueno, hay muchos recuerdos de donde escogí Es más que eso Y me... Me dará mucha pena decirlo así, pero... Tú fuiste, no sé La mujer de mi vida Estaba pensando que tal vez sea nuestra última vez Juntos, a solas Salvo por ese romance que tendremos al año Salvo por eso ¿Por qué se... ¿Por qué se compromete uno? Y luego... Y luego parece que el impulso es... Y luego se olvida que uno lo quiso así Tú y yo... No... Hablo de nuestra relación con nuestras personas No usamos... No usamos... La palabra... Amor, no es cierto ¿Qué me dice que si amas a alguien? Se lo dices Lo dices Ahí, en voz alta De lo contrario El momento se... Pasas Y se va Sí Tengo que decirlo rápido O me va a dar un infarto masivo Y así nunca lo sabrás Y... Y tienes que saberlo Esto es lo más... Lo más tonto que he hecho en toda mi vida Tan tonto, por cierto Que... No quiero Pero lo diré ¿Qué sucede? Michael Te amo Te he amado diez años Pero he sido... Arrogante y miedosa Para entenderlo Y... Ahora es solo miedo Entiendo que es muy... Inoportuno Pero tengo un gigantesco... Favor que pedirte ¿Sí? Seamos... Marido y mujer Déjame hacerte feliz Ya son dos favores ¿No? Pero... Kim Kim Michael Kim Michael Kim Michael Kim